Hey que tal gente de YouTube, sean bienvenidos a esta tercera parte del Crash to Insanity Y bueno estamos ahora en el laboratorio este de Cortex Y bueno yo tengo muchos malos recuerdos de ti Ante ti se yergue una catedral de genio diabólico, terrorífico Pero en las manos equivocadas esta guarida iceberg podría hacer mucho bien al mío Por supuesto solo yo tengo la llave Observa Sígueme, conozco otro camino Me había olvidado de esto Bueno sabía que no íbamos a entrar normalmente pero bueno tampoco me había acordado A ver A ver Ya tengo muchos malos recuerdos de aquí, espero no morir tanto A ver, a ver Ya Ya Ay no los murciélagos Son murciélagos ¿no? A ver Si 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 son murciélagos Si Si son murciélagos Muy rápido, muy rápido el checkpoint Y ya Bueno Empezan los problemitas Ya o no? Y los pingüinos Combinado con murciélagos Combinado con todo Combinado con todo Oh Ya ahí está, ya la primera muerte Ya Agua en el checkpoint Ya sirviste A ver Ya A ver A ver Ya A ver No 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 puede ser Ah verdad Tienen dos ataques esos Ya Adiós murciélagos Ya bueno Hasta acá No parece nada difícil Pero ya van a ver ya A ver cómo se va a poner esto A ver A ver Ya Ay 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 Suerte Ahí tuve suerte Porque casi nunca tengo Aparecida por fin Ya acá comienza creo A ver Ajá Acá comienza lo bueno Uy 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 No puede ser Ya bueno A ver Ajá Hay una fiema creo Quizás sí Quizás no Ya bueno me importa A ver A ver Ahí está Ahí si me acordaba Ahí acá ahí Ah una vida fe Oye fe Una vida fe A ver A ver Ahí estamos Ajá Ya van A ver A ver Acá A una gema A una gema Ya fe Como estás en el camino Es una gema regalada fe Hay otras gemas que son difíciles Esa de allá también Era regalada Uy bueno no sé cómo No me dio este A ver Ya Esto es puro plataformeo esta parte Pero Bueno no es tan difícil como ya me acordaba Pero cuando aparezca una nitro Ahí ya va a empezar lo bueno Ahí ya va a empezar lo bueno Pero bueno no este tipo de nitro fe Otra fe Una parte crucial Ahí va a empezar lo bueno Ajá Check point Ya check point Ya no me voy a regalar nada con las nitro No creo si ya se caen o qué Pero ya bueno Ajá Uy Es que da miedo fe ¿Te imaginas quedarte de acá? Uy No fe Da hasta ganas de hacer un auto guardado o algo Pero ya bueno ya salimos de ahí Ya Uy este mando como se voltea por un lado creo A ver Ya esto Esto no era a lo que me refería Si aparece en esta parte ya la van a ver después Ya está Ahí veo una nitro Camuflada A ver cómo agarro esto No me lo di en serio Ya A ver A ver con cuidadito Ya La música se corta de la nada Ay ya sé por qué Ya sé por qué ¿Han rechazado el cheque? ¿Estás seguro? Bueno Los últimos años han sido algo flojos La venganza de Cortex no ha funcionado tan bien como esperábamos y... ¿Pescado? ¿Por qué no se duele? ¿Por qué no se duele? Ay Cortex Malagranda la fe como siempre Oh no me acordaba de ese Super referención Al Crash 4 Que fue como No fue muy aceptado Por parecerse mucho al Warped No me acordaba De esa referencia Oh no puedo creer que me salió esa la primera Cortex Amigo A ver Oh agarra la vida La vida Ahí está Oh eso me costaba Creo que hasta yo lo hacía con Crash eso Que vez nunca lo intenté con Cortex o algo A ver vamos Cortex no te hagas TP Aquí puta yo voy Ya 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 voy a pelear allá A ver Creo que se lo toco un nitro creo que muere A ver Lárgate por ahí No ya Uniano Me rindo Me rindo Conocí a Kuwaku Me rindo Que sepa en los originales En la trilogía Original te daba el a Kuwaku Con solo romper su caja O bueno Ni siquiera me acuerdo de eso Que triste Uy Que está pasando Que está pasando Que ir por acá Ah no podía ser tan fácil Que A ver Que esta cámara No me gusta tanto Tampoco Ahí está Oh, en serio ¿En serio morí? Oh, no puede ser He muerto Ya bueno, ya llegamos acá de nuevo A ver, lárgate Ya, ya está, ya sabía que Ahí podías sobrevivir Era correcta Mi teoría Oh, no fue tan útil como me acordaba Creo que ya está por terminar esto Bueno, no, no importa La que otra vez sea muerto Pero yo estaba hablando antes de salir Como que de esas Como cavernas por ahí, ya estamos al aire libre Y ya está A ver, Cortex ¿Sigue esto? Sí, va a seguir Va a seguir Ah, acá está, acá es donde voy a sufrir Acá es donde voy a sufrir Y muero de paso, fe De un plus, fe Acá es donde voy a sufrir Esto es lo que decía Cortex, ¿qué haces, amigo? Ah, ok, ok No sé qué está pasando A ver, vamos por acá ¿Puedo saltar? No, ni que, ni que llegó Ok, ya No, eso no, no importa, no importa A ver Esa parte, sí me acuerdo Me acuerdo de esto No, 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 no No, encima eso No puede ser Ya Ya está Vamos, Cortex Ya Uy, bebé Acá también hay que tener cuidado A ver Ya está, ya Esta vueltita de la paz Nomás Porque ya pasé eso A ver Cortex Necesito Voy a largar A ver A ver A ver Oye, si creo que se puede romper el cristal No sé por qué Tengo que lanzarlo Es como que Porque así Nomás para usar Ay Momento épico En 3, 2, 1 Y No, mami No puede ser Momento épico En 3, 2, 1 Y Ahí está Libre Otra vez Poderoso Uca Uca ¿Quién me ha liberado de mi gélida tumba? Es posible Crass y Cortex No sé si mataros Besaros Encima musicón Encima musicón No No mueras Quédense ahí Cortex No Ahí está Sí, sí Activa eso Activa eso Vamos Cortex Ahí está Ahora Primer jefe Que no es No es de las típicas Vueltitas Bueno Por lo menos No todos Supongo Es como un híbrido Para este juego Uy, no sé cómo le he ido Más o menos Lo de las vueltas No No Cu a cu No, no Ahí está Sí, la chinté La chinté Vamos Vamos Ahí está Volveré Volveré Uca, uca, espera Un mal incluso más poderoso que el tuyo amenaza con destruir este mundo No Eso es gozo mía Estamos separadas pero somos dos máscaras mágicas Únete a mí y juntas acabaremos con esta plaga maligna Me gustan los desafíos Acepto Será divertido Los hermanos Saku, uca, juntos de nuevo Por aquí A ver Ahí está Bueno, yo no sé que iba a morir Por lo menos una vez Pero ya, bueno Si, pero tenía un musicón Este jefe No duró tanto Bueno, sure point Uy, ay, ay A ver No voy a hablar Porque a veces cuando no hablo Me concentro más Así que A ver A ver Frutita Ya, bueno Quiero una nueva vida O puedo farmear vidas acá creo A ver Parece que sí Bueno, es algo justo Porque esta parte ya no me gusta para nada Ahí está Ya, por mí Por mí Ya sabía que si no hablaba Y no iba a salir eso Ahí está el laboratorio De córtex Ya, bueno O sea, acá nomás Justo donde acabo de morir No sé qué me pasa Con las perspectivas Y todo eso Que ya voy muriendo Cada vez más Uy No, no, no Oh, no me acordaba de eso Oh, no me acordaba Que esas se caían Oh, en serio No me acordaba de eso Ya, bueno Uy No te vayas No te vayas Ya está Me quería matar Ya No, 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 no Ya está Ya, ya llegamos aquí Vamos, estúpido marsupial Debemos prepararnos para Seguro que es para ti Troco o trato Troco o trato Idiotas ¿De verdad creíais Que esos dos juguetitos Podrían derrotarnos? Somos señores De las dimensiones infinitas Con poder Sobre la misma realidad Y riquezas Inimaginables Riquezas ¿Riquezas? ¿Qué pasa con vosotros? Por lo tanto Mencionar las riquezas ¿No se acuerda De nosotros? Doctor ¿Debería? Arruinó Nuestras vidas Y ahora Nos gustaría Devolverle el favor No puede ser No puede ser Uy No me acuerdo De estas hormigas Que en verdad Son hormigas Que yo sepa Son como hormigas De Bueno Sus niveles Se llaman así Como de hormiga Algo así A ver A ver A ver Bueno Voy a empezar a dar vueltas No más Porque si A Cortex Si lo tiro Y él Como que ataca Con su láser Creo que Él lo puede matar Por separado Y ponemos Los dos Sí Que mejor No me voy a arriesgar Y ya está Ya creo que Quiero hablar Un momento No más No más Uy Uy Casi me matan Creo No 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 A ver Ordinitas Ya está ¿Ves? Por eso no le gustas a nadie ¡Maldito seas, Crash Bandicoot! ¡Maldito sea en todos! ¡Volveremos! Olvida que mencioné las riquezas Doctor Cortex, ¿qué ha hecho? ¿Quiénes son esos seres malignos? He arruinado tantas vidas que no se puede esperar que recuerde todos los casos Una cabeza tan grande para un cerebro tan pequeño Si lo entregamos a los gemelos malvados, tal vez nos perdonen ¡Pero me matarán! Es un riesgo que estoy dispuesto a asumir Crash, he sido como un padre para ti Te he creado, te he cuidado, he intentado destruirte ¿Qué me dices? Con mi poderosa inteligencia y tu estupidez ¡Seremos invencibles! Uy, creo que estoy en una parte súper épica Pero, bueno, esto creo que lo voy a dejar para el siguiente video Acá... Acaba esta parte Gracias por ver Déjame tu like Y suscríbete si puedes ¡Adiós!